Muchas gracias por tu presentación. Yo quisiera arrancar con una pregunta triple para los tres y a partir de aquí, con todos los matices de esta pregunta, pasar la pelota a las verdaderas mesas redondas, como decía Antonio. Ha salido, hemos pasado un poco de puntillas por el tema del perfil de estos estudiantes, ¿verdad? Los que participan en las olimpiadas o en los diferentes certámenes, proyectos de estimulación, etc. Quisiera que, Antonio, tú que has traído este tema un poco a la mesa, nos explicases un poquitín cuál es el perfil del estudiante que participa en estos certámenes, cuáles son las motivaciones de los mismos, y, bueno, que nos ayudases un poquitín más a entender esta parte. Como este tipo de estudiantes entiendo yo que están rodeados de cierto entorno, y hablando de todo el esfuerzo, también, Consuelo, me gustaría que a continuación tú nos contases un poquitín cuáles son los beneficios de participar en este tipo de certámenes y en este tipo de actividades y proyectos, y a su vez cuáles son los riesgos. Hemos hablado de los estudiantes asiáticos y sus buenos resultados. ¿Qué papel juega la competitividad en todo esto? Y para ti, Constantino, pues igualmente importante que analizar el perfil y hablar de beneficios y de competitividad y riesgos es entender el tipo de entorno que rodea a estos estudiantes. Y por entorno me refiero al centro, que supongo que tiene que asumir ciertos compromisos, y por supuesto a las familias, tanto en el apoyo como en la gestión de todas las emociones que supongo rodean a este tipo de aventuras. Entonces, bueno, Antonio, si quieres comenzar contándonos un poquitín sobre el tema del perfil y las motivaciones. Sí, es que a veces, al hablar de estas competiciones, como de entrada están enfocadas a ser una competición, que es lo que son, pues quizás las visualizamos solamente como algo competitivo, de gente muy talentosa, de gente exitosa, de gente de excelencia, etc. Y eso es así, y esa parte está, y hay alumnos que al final ganan las fases locales, hay nueve que ganan la fase española, y luego en la fase internacional, pues algunos ganan oros, y otros no. Entonces, bueno, es muy curioso como ese perfil, a su vez, va diluyéndose conforme a una escala, porque a lo mejor ven la fase local, pues es eso, el alumno excelente, pues luego la nacional, es un alumno normal, o la internacional, pues simplemente pasa desapercibido. Bueno, eso por delante. Entonces, entendiendo las Olimpiadas, no solamente de esa manera, sino también incluyendo lo que yo creo que es fundamental, que es esa otra función que tienen, de promoción de la ciencia en general, no en busca solamente del talento que también, sino de promoción de la ciencia en general. Entonces, tienen una misión de producir una, crear una experiencia en un tipo de alumno que está, pues eso sí, interesado por la ciencia, por el conocimiento, son unos alumnos normalmente aplicados, que tienen una motivación, a veces por descubrir, que quieren ver qué es eso de la universidad, que quieren decidir, están a lo mejor en segundo de bachillerato, y quieren decidir, tienen dudas de qué estudiar al año siguiente, y se presentan a las Olimpiadas, y eso en parte les sirve para tirar por aquí o por acá. Entonces, el tipo de beneficio que tiene la Olimpiada, pues es muy amplio, es muy enriquecedor, como experiencia para todo ese tipo de alumnos, que no solamente son los excelentes, son los mejores de la clase, entonces, la experiencia que tenemos en las fases locales, es que llegan alumnos de todo tipo, y animamos a los profesores, que a su vez animen a los alumnos, a que se presenten todos, todos los que tengan alguna motivación, o alguna inquietud, que vengan, porque todos van a sacar alguna experiencia, entonces, pues hay alumnos, pues muy buenos, otros más normales, y quizá el denominador común, pues es eso, es una motivación, un interés, por el un algo más, un algo más, y ahí las Olimpiadas, yo creo que ofrecen, ponen el granito de arena, de ese algo más, que a veces no se lo damos, en los currículos o en los oficiales, por una serie de factores, y que hay alumnos ávidos, de cosas, de semanas de la ciencia, de jornadas, de talleres, de excursiones, o de concursos, pues para encontrar un algo, decidirse, solventar dudas, o simplemente vivir una experiencia, entonces, pues en ese sentido, que resumiendo, yo creo que es un perfil de alumno, muy, muy variopinto, desde luego, alejado de esos estereotipos, de rata de biblioteca, o de laboratorio, son alumnos, a algunos les gusta el fútbol, a algunos tienen novia, a otros no, a otros, pues yo que sé, tocan el grupo de música, lo que sea, y unos se presentan solo a una Olimpiada, otros se presentan a todas, y ganan dos o tres, en uno quedan el primero, en el otro el tercero, y otros pues quedan el último, pero pues se lo han pasado bien, ¿eh? Y eso, el denominador común quizás es eso, es alumnos que, que buscan ese algo más, que a lo mejor, pues en el día a día de la rutina, de su centro de secundaria, pues no tienen oportunidad de encontrarlo, y que gracias a algún profesor, pues han tenido la posibilidad. Bien, por mi parte, estoy de acuerdo con lo que decía Antonio, daos cuenta que movilizamos una cantidad de alumnado en estas Olimpiadas, que es imposible que todos sean, o fueran frikis, o excelentes, está el alumno medio, el que tiene interés, el que voy a ver que sale, el que simplemente tiene curiosidad, en concreto, nosotros movilizamos casi 3.000 alumnos en toda España, y los que se quedan detrás, porque concretamente en la Comunidad de Madrid tenemos un número tope, porque se nos iba de las manos, son muchos los centros, y hemos puesto el tope de tres alumnos por centro, me consta que en algunos centros, que son buenos, y que tienen buenos alumnos, pues hacen unas Olimpiadas previas, es decir, seleccionan a qué alumnos presentan a la Olimpiada, con lo cual, detrás de esas cifras que nosotros manejamos hay otras más grandes. Claro, todo esto lleva a que, evidentemente, no todos son buenos, yo, concretamente, he sido profesora muchos años de un centro, diríamos, medio, medio bajo, no tiene un gran, un alumnado excelente, ni tiene bachillerato internacional, ni bachillerato de investigación, y todos los años presentaban a mis alumnos pues por el simple gusto de que le cogeran gusto a la biología. Bueno, pues un año una alumna fue seleccionada y fue a las Olimpiadas Nacionales y para todos supuso, para el profesorado, por supuesto, para la dirección del centro, para ella misma y para los padres, pues de una extracción social, más bien baja, pues supuso un papel importantísimo el que hizo su alumna, su hija, su... Entonces, movilizamos muchos, muchos alumnos y algunos consiguen llegar a la fase internacional, sí, y tenemos unos resultados que corresponden a lo que yo creo que está el nivel de España en el mundo, y es que realmente la competitividad que era lo que me preguntabas, yo creo en la competitividad pero hasta cierto punto, pasado el cual creo que ya no es no es bueno. Quiero decir, para mí no es bueno esa competitividad que existe entre el alumnado chino. Ellos se pasan años preparando las Olimpiadas, no sé si las de matemáticas, pero desde luego las de biología me consta que sí. Pero es que el sistema educativo en China que he tenido ocasión de conocer porque estuve un año allí es tremendo. Yo no quiero, igual que a nivel económico es muy difícil competir con los chinos, ya saben por qué, ¿no? Porque ellos tienen unos niveles de una manera de enfrentar la vida que no es la que yo quiero para mí. Pues en el mundo de la biología pasa algo parecido, nosotros les preparamos una semana a los que han sido seleccionados tanto para la Iberoamericana como para la Internacional. Una semana en Pamplona. Y luego cada uno de ellos tiene una semana de estancia en la que no preparan las Olimpiadas, simplemente que aprenden a manejar material de laboratorio, a pipetear, a reconocer instrumentos de laboratorio que en sus centros de secundaria no han usado y que evidentemente luego en la Internacional les van a poner a usar. Entonces, la competitividad yo creo que es sana, es buena, está bien, pero es todo lo que va detrás, todo ese bagaje que se lleva, esa convivencia que tienen en la Internacional, conviven con chicos de cientos de sitios, de 69 países, pero de lugares muy diferentes, de asiáticos, americanos, África, evidentemente, tampoco contribuye mucho, puesto que son solo dos países, Egipto y Sudáfrica, pero tenemos que pensar que estamos hablando de un continente que tiene muchísimos otros problemas. Esa convivencia que se da entre el alumnado, eso que se llevan, esos viajes, porque nosotros es el único premio que les damos, ese viaje en el que van a representar a su país, para mí eso, porque lo he visto en los alumnos y lo he visto en las familias, es suficiente. Evidentemente, todos nos ponemos contentos cuando se traen una medalla y el año que ganamos solamente una vez una medalla de plata, bueno, aquello fue, tengo un compañero que les acompaña desde hace muchos años a la Internacional y les dice siempre que hay un libro de biología general, nivel de primero de carrera, dice, si os lo leéis una vez, ganaréis medalla de bronce, si os lo leéis dos veces, medalla de plata y si os lo leéis tres, ya medalla de oro. Bueno, es una anécdota, yo creo que, con que se lo lean una vez y luego se lo, se diviertan, se lo pasen bien y ganen de su experiencia, pues, si se traen solo una medalla de bronce, pues bien, bienvenida sea. Bueno, pues, me preguntabas, Jorge, sobre el entorno del alumno, el centro y la familia, se han dicho cosas ya, yo incidiría en una cosa a propósito de los centros, creo que en la mayoría de los centros en ningún sitio de su proyecto figura el fomentar este tipo de actividades, aunque se hagan, quiere decir que, claro, se hacen porque el profesor o la profesora, pues, coge la bandera y se pone al frente de la cosa y dice, como esto me gusta, lo hago. Pero, falta de una manera planificada desarrollar y crear estructura para que esto luego encaje y, en definitiva, el profesor tenga un reconocimiento, ¿vale? Porque si el centro no articula en su proyecto de centro este tipo de cosas, no solo de la Olimpiada, sino de participar en encuentros, en fomentar líneas de indagación investigadoras en clase, pues, entonces, eso no se puede luego existir por ejemplo que si yo hago tres trabajos de investigación que cada uno de ellos estoy con los alumnos tres meses trabajando fuera de clase la mayoría del tiempo, pues, a ver, eso se reconoce de alguna manera, que además eso supone un trabajo suplementario y no rutinario, sino que son tareas no rutinarias, entonces, generan incertidumbre y eso para el profesor puede ser difícil de gestionar, por eso en muchos casos a lo mejor no se hace, entre otras cosas, vale, y luego en el tema de las familias, pues, yo creo que para una familia desde luego es una cosa de mucho prestigio social, entre comillas, lo de prestigio social, pues, poder decir que su hijo ha sido seleccionado en la Olimpiada o que su hijo ha sido seleccionado para el proyecto Estalmat o que su hijo ha presentado un trabajo en el certamen de jóvenes investigadores y le han dado un tercer premio, un segundo premio, un primer premio, porque, no lo dije antes, pero en el certamen de jóvenes investigadores se eligen 40 trabajos, se presentan alrededor de 400 y se eligen 40 trabajos y se presentan en un congreso y todos tienen premio, esos 40 trabajos, todos tienen premio, vale, entonces, los hay de más cuantía de menos, de estancias, no estancias, pero todos eso sí, entonces, ahora, porque antes no era así, bien, vamos, sí, sí, bien, esperemos que sigan, porque ya ves lo que ha pasado este año, este año no ha salido todavía la convocatoria y otros años salía en mayo, pero sí han dicho que va a salir, ahora en julio, agosto va a salir, como veis, en época muy académica y tal, pero bueno, vale, entonces las familias, para ellos es una cosa muy motivadora tener un hijo que aunque solo sea seleccionado para la fase provincial de la Olimpiada, pues está muy bien, pero luego también igual no llegan a ese extremo porque no se dan la coyuntura adecuada, pero hay padres también muy hooligans, ¿eh? No son de salir en el telediario como esos de los partidos de fútbol que van allí y pegan al árbitro o se enfrentan con otros padres, etcétera, pero hay familias en las que hay mucha presión sobre sus hijos e hijas en relación con estos temas y eso les hace mucho daño a los chicos y chicas, y se nota, bueno, eso lo sabemos en clase, cuando ves que hay chicos en lo que es el currículum, pues eso, que están como muy presionados y tal, y bueno, pues eso, el gestionar esas incertidumbres y esos desasosiegos es un tema peliagudo, ¿eh? Vale, como decía Antonio, yo en Castilla y León soy el mejor, pero luego voy a la nacional y estoy allí y tal, y bueno, luego en la internacional es que ni se me ve, pues eso, para un chico que está acostumbrado a ir siempre de ser el mejor de su centro, o ir, soy el mejor de la provincia, soy tal, eso, que si lo gestiona bien es muy positivo porque eso madura mucho y te enseña a tolerar la frustración, eso que tanto ahora está tan en boga que no pasa con los chicos y chicas, que es verdad, bueno, pues ese tipo de cosas, entonces, hay una serie de cosas ahí, tanto a nivel de centro con profesores y a nivel de la familia que a veces es problemático, es como esos padres que tienen un hijo que es súper dotado, que le han adelantado un curso y bueno, están encantados porque salió en el periódico y en cambio hay otros padres que no quieren hacer público eso de sus hijos porque no quieren que su hijo se sienta o distinto o se crea que tiene el ego súper, entonces, bueno, pues hay mucha variedad, lo que sí es verdad es que un chico puede ser brillantísimo y no presentarse en ninguna Olimpiada y puede ser brillantísimo y no participar en ningún proyecto porque hay chicos a los que les gusta más investigar, a otros les gustan más tareas a corto plazo de estar una mañana enfrentándose a problemas pero no quieren estar tres meses haciendo proyectos y hay otros que les encantan los proyectos y las Olimpiadas nada, etcétera. Como veis, a otros les gustan las estancias, bueno, pues como todo, como todo, la metodología de enseñanza y de aprendizaje pues cada chico tiene sus peculiaridades, claro, no hay un método mejor que otro, está claro. Bueno, pues ahora sería el momento de que desde el público nos lanzaseis preguntas a la mesa. Gracias.